El establecimiento San Jordi Piso Santalo está situado en Sardías San Gervasi, un barrio al norte de Barcelona, y ofrece conexión wifi gratuita y un pequeño balcón privado. La estación de trenes de Montaner se encuentra a dos minutos. El apartamento dispone de suelo de madera, calefacción, zona de estar con televisión de pantalla plana y sofás y cocina con horno, microondas y nevera. El alojamiento cuenta con un dormitorio doble, dos dormitorios individuales y uno baño con bañera. La ropa de cama y las toallas están incluidas. El mercado de Galvani se encuentra a cinco minutos a pie del establecimiento y la avenida Diagonal, repleta de tiendas elegantes, está a 650 metros. La plaza de Cataluña y el centro de Barcelona están a 17 minutos en metro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!